Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Análisis. En tiempos de coronavirus, feliz jueves a todos. Es un placer tenerlos nuevamente un día más aquí en la señal de Radio Fuego ciento seis punto cinco. No se olviden de encontrarnos en todas nuestras redes sociales, marielatv.com, Spotify, y Instagram Live. Hoy es un día muy especial, tenemos un invitado importantísimo, como ustedes saben, las dos entrevistas de cinco a seis y de seis a seis y media, seis y cuarenta y cinco, las noticias del día. Hoy tenemos a Carlos Espinosa, el señor Carlos Espinosa, canciller de la Universidad Metropolitana. Señor Carlos, un gusto tenerlo acá en nuestra casa, en Radio Fuego. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Fuego. Sí es un placer estar con ustedes, con Mariela, que siempre los he seguido. Gracias por la entrevista. Gracias, gracias. Aquí lo estamos escuchando y pues queremos empezar con las preguntas que son las adecuadas para el momento. Así es, doctor, quería preguntarle principalmente para empezar, como un bocado, ¿cómo usted ve en su perspectiva? Nosotros sabemos cuáles son las noticias, pero en su perspectiva, en su opinión, ¿cuál es la situación actual? ¿Es mala? ¿Es peor negativa? Cuéntenos, señor Carlos. Es bien complicado. Sí, ese suspiro realmente es tan amplia la pregunta que ustedes me hacen. Sí. Complicado. Esto no lo ha vivido el mundo en la historia desde que se llama mundo y creo que nosotros lo contaremos y hasta que estemos en la tierra, pues no va a volver a pasar. Creo que es un proceso donde la naturaleza nos ha dicho existo, la naturaleza nos está pidiendo reflexión. No estoy hablando de religión, estoy hablando de naturaleza. Seguramente otras personas dirán que los dioses nos están diciendo, los dioses de la montaña, los dioses del mar, los dioses de las diferentes religiones nos están hablando. Pero yo creo que es la naturaleza que nos ha puesto en su sitio a todos los seres humanos. Nos ha tratado a todos por igual y nos está diciendo que somos hijos de ella y que ella hay que respetarla. Yo no le voy a hablar a usted como doctor, le estoy hablando como un ser humano que está preocupado por su familia, que está preocupado por su país, que está preocupado por su prójimo, que está preocupado por el mundo y que está preocupado por la gente que hoy ha desaparecido de mi familia. Si mañana tengo que decirles a ustedes que ha habido problemas administrativos, negligencia, deshumanidad, pues sí, eso lo vamos a ver en los próximos meses. Seguramente habrán muchos responsables de que esta situación se pudo haber prevenido. No se lo hizo. Estoy totalmente en desacuerdo en decir que hoy, en época invernal, en la costa ecuatoriana, no sé si todos estemos afectados por el coronavirus, pero creo que hay otras afecciones como el dengue hemorrágico que ya no sale en las estadísticas. Hemos hecho un pésimo uso de la información. Yo creo que los medios de comunicación en su momento debieron unificar un solo discurso. Tienen desesperada a la humanidad, tienen angustiado a mis hijos, tienen angustiado a las madres, tienen angustiado a los ancianos, y hay un desconcierto total que eso tiene mucho que ver desde que en el mundo apareció el Internet y el ser humano se hizo presa de las redes sociales. No solo es el coronavirus, seguramente es el virus de la tecnología, la desinformación, el descontrol y la falta de análisis que hoy los ecuatorianos tenemos que pensar profundamente qué es lo que ha pasado en nuestra casa. Doctor Espinoza, quería preguntarle también, como usted sabrá, la decisión tomada por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha sido muy criticada fuertemente por los asambleístas y también por las personas, ya que ha pagado el capital de los bonos del 2020 en vez de enfocarse principalmente en la emergencia sanitaria. ¿Cuál sería su opinión? Yo diría, o sea, eso fue una posición que tomó el Ministerio de Finanzas, pero a usted le parece que fue una posición correcta, porque se lo está apasionando en este momento en relación a la asamblea en relación a este pago de los bonos. Cuando, pues, yo creo que más que cuestionar, yo no sé si tendríamos que, en vez de la asamblea también, plantear solución. Bueno, María, ahora le voy a hablar como padre de familia, me estoy desprendiendo de mi cargo de cancillero, de analista político o económico. Como ciudadano, yo tengo hijos como todos ustedes, y si mis hijos están enfermos y tengo 100 dólares y le debo pagar al banco los 100 dólares, le tengo que ir a decir al banco que no le voy a pagar porque mi hijo puede morir. Pero yo no soy de los padres irresponsables que le pagan al banco. No va a hablar con el banco, por cierto, porque hay que hablar, las deudas se pagan, y pongo en riesgo la vida de mis hijos. Para mí eso es lo que ha pasado. Yo creo que si esté bien o está mal, el presupuesto general del Estado y la operatividad fue aprobada por los asambleístas. Hoy estamos en un estado de emergencia. El mundo entero está refinanciando las deudas. A mí ayer me llegó una notificación de mi tarjeta de crédito que jocosamente le contesté al servicio al cliente que voy a enmarcar el mail que me enviaron, ¿no? Jocosamente porque me dijo el banco que el saldo de mi tarjeta de crédito era cero y que tenía dos meses para ponerme al día. Pero aquí hemos pagado una deuda. Entonces, cuando toda la estructura financiera del Ecuador se está refinanciando, cuando todos los empresarios escribimos un mail al banco y nos van a refinanciar las deudas, vamos a tener meses de gracia, estamos buscando otras fuentes de financiamiento para no despedir a los empleados, en el Ecuador un ministro alegremente, como diría mi abuela, paga una deuda por respetar la palabra. Yo creo que o no tienen hijos o nunca han pasado una necesidad como seguramente el 99% de los ecuatorianos, padres y familia, le hemos tenido que haber pasado. Pero yo digo que alguna razón tiene que haber habido muy fuerte para que esto se lleve a cabo, ¿no? Ah, razón es muy sencillo. Una contabilidad tiene, debe y haber. Ahora, si yo pago una deuda, tiene que haber alguien que me la cobró. Y si hay tenedores de esa deuda, de bonos de esa deuda, mañana tendremos que saber cuál es el acreedor. Bueno, usted ha prestado plata, yo he prestado plata, he firmado pagaré, pero yo sé quién está detrás de los pagarés, a los cuales yo debo honrar. Eso es muy sencillo y es elemental. Contablemente tenemos que ver en la contabilidad de las acreencias del Estado cuáles son las personas que han urgido ese pago y a cuáles responsablemente el señor ministro tenía que cumplir. Porque... Sí, sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Porque yo creo y he visto en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales de Europa a Ecuador cómo se ha manejado la crisis ecuatoriana. Somos modelo de inoperancia administrativa, teniendo una infraestructura que podría prever, no el virus, cuidado, sino el descontrol que se ha ocasionado puntualmente en la ciudad de Guayaquil. Porque no tenemos información de Quevedo, yo no tengo información real de Manaví, pero estoy seguro que las provincias de la costa están sufriendo igual o peor que la ciudad de Guayaquil. Economista, la proyección... Ayer estuvimos conversando con el economista Turi, él nos decía que el presidente de la República pues tiene que salir en étnicamente a tratar de conseguir dinero para nuestro país. ¿Eso es posible? ¿Puede conseguir dinero para nuestro país? ¿Con este déficit que tendríamos tan alto este año? Bueno, en este momento sé que se están ya conversando el grupo de los veinte, y en el grupo de los veinte está interviniendo Brasil, Argentina y México, y el Papa está interviniendo para que se puedan refinanciar las deudas, condonar las deudas a los países pobres y buscar financiamiento. Yo creo que el Ecuador está, espero yo que esté en esa línea, haya tenido los acercamientos necesarios con los principales de estos países para que poder incluirnos en todos estos procesos que mañana servirán para poder obtener un capital extranjero a largo plazo, a tasas adecuadas para poder salir de esta crisis. Esta crisis no salimos si no nos endeudamos, no hay forma de salir. Ajá, ajá. Ahora, ¿usted cree que lleguemos a la repartición de los panes y los peces? Porque, pues obviamente, hay que hacerlo unéctricamente, como dije, que no se escurre, porque, o si no, digamos que quedamos en la cola. El peso es la deuda de los países pobres, por lo tanto, debe estar en porcentaje de productos nacionales frutas, y tenemos algunos de los países pobres organizados de Benin, Bolivia, Bukina, Barundi, Camerún, Echar, Comoras, algunos ni lo han escuchado, Pongo, Recombo, José Martín. O sea, hay una que aquí en este Ecuador, ¿ok? Entonces, imagínese, economista, en la fila que tiene que entrar a Ecuador para esta reunión de los 20, que las deudas realmente se puedan arreglar, si usted cree que entraríamos nosotros, ¿y con qué, con qué, digamos que rápido, despacio, o sea, con qué prontitud, digo, de ustedes? Bueno, en este momento, la inmediatez de un crédito tiene que pasar primero por la Asamblea, y el presidente de la República tiene que movilizar a todos sus funcionarios y ministros para que hablen con los organismos bilaterales de crédito para que ayuden al Ecuador. No tenemos ninguna otra opción, yo no veo ninguna otra posibilidad, tenemos un problema con el petróleo, tenemos un problema con el coronavirus, tenemos un problema con la crisis económica que veníamos arrastrando desde finales del año pasado, así que el Ecuador tiene que salir al mundo internacional, hablar con los organismos internacionales a conseguir crédito, y es labor directa del señor presidente de la República. Doctora, la pregunta realmente va al hecho de que si alcanzaremos a que nos tomen en cuenta con esta lista tan larga de países que nos están en cuenta. Tenga la seguridad que nos van a tener en cuenta si sabemos hacer una labor eficiente y eficaz. Ok, perfecto, Ricky. Sí, doctor, una pregunta quería hacerle principalmente, hablamos con Gabriela Calderón el otro día, un economista muy brillante, y nos comentaba que una de las propuestas es que se reduzca en un porcentaje alto los sueldos de las vías públicas de la burocracia para así poder hacer una recaudación masiva de dinero y ponerla principalmente en seguridad y en salud. ¿Usted estaría de acuerdo con esta medida? ¿Le parecería correcto? Hay un sinnúmero de medidas. El hecho cierto es que todos los ecuatorianos nos vamos a tener que meter la mano en el bolsillo. Desde el que más tiene al que menos tiene. Si alguien puede contribuir con un dólar lo va a tener que hacer y si alguien puede contribuir con 10 millones de dólares lo va a tener que hacer. Lo que tenemos que tener mucho cuidado los ecuatorianos pero mucho cuidado es en desinstitucionalizar al Ecuador. Cuidado comenzamos a crear organizaciones de papel organizaciones de notables que no los conocemos que pueden ser las mejores personas del Ecuador para poder crear diferentes organismos que administren el dinero que venga del Estado o administre el dinero que venga de los ciudadanos o administre el dinero que venga del exterior en función del dedo de cada uno de los notables. Eso a mí me preocupa mucho. Eso a mí me preocupa. antes. ¿A usted me preocupa de esto? Esto es un minuto. Pero ¿por qué la solución sería si de todas maneras se podría ser notable que le den un buen fin al dinero y de hecho puede ser una propuesta que venga del mismo gobierno? Ok. Este dinero lo va a manejar la costa y lo va a manejar obviamente estos notables que vamos a escoger. ¿Por qué sería un problema? No, no. Sería un problema porque en el Ecuador tenemos instituciones para poder distribuir y administrar los dineros públicos y estamos hablando que la primera labor del presidente de la República uno de sus principales funciones es la salud. El dinero no nos van a dar para comprar casas. El dinero nos van a dar para administrar, controlar y prever una pandemia. El dinero no nos van a dar para crédito para la señora Mariela Viteri y para el ingeniero Carlos Espinoza. No, 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 no. Aquí hay ministerios encargados de velar la salud de este pueblo. Aquí hay presidente de la República. Existen asambleas y asambleístas. Existe un consejo de participación ciudadana y control social que es las instituciones según la Constitución de la República del Ecuador encargadas de vigilar, administrar y controlar diferentes actividades. Y hoy en este estado de emergencia la salud es lo principal. El señor presidente conversará con todos estos funcionarios que son parte de la estructura del Estado y seguramente administrar. administrarán esos 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 existen la banca pública existe la banca privada yo no quiero hacer propaganda para ningún ningún banco ecuatoriano pero yo conozco dos tres cuatro bancos que tienen los canales de distribución en el último lugar de los barrios de este país entonces entonces si queremos ayudar existe la estructura suficiente pero comenzar yo a buscar notables quién es notable en una pandemia si esto nunca ha existido antes aquí no vamos a dar crédito para carro ni para casa vamos a atender la salud del pueblo de mi abuelo la mía la de mis hijos y mañana la de mis nietos y esa es responsabilidad del estado y el estado tiene una sola estructura a no ser que ya vivamos la anarquía producto de la pandemia y esto se vuelva una locura total por eso será que en ese momento por cuanto había esos contradichos o que la realidad se pone muy cuestionadora yo creo que a mí como ciudadano lo digo me molesta porque pareciera que las cosas no avanzan no porque no porque esté a favor de uno o del otro sino porque esté a favor de mi familia de mi empresa de lo que yo quiero para Ecuador entonces sí es cierto realmente lo que nosotros queremos es afilitar todos estos procesos para que se encaminen bien y si comenzamos como usted dice a formar dos organismos por muy notable que sea no en el momento es que en Guayaquil tenemos autoridades en la provincia de Guayaquil tenemos autoridades tenemos prefectos tenemos alcaldes en la provincia tenemos he escuchado al exalcalde de Guayaquil que es un administrador nato decir en entrevistas en cuatro o diez palabras cómo se tiene que estructurar ciertos procesos logísticos para poder tratar de controlar lo que se está viviendo en la ciudad eso es lo que tenemos que hacer pero hay institución pues si vamos a crear notables para la provincia de Guayaquil entonces la prefectura ya no está trabajando para la provincia y si vamos a crear notables para administrar la ciudad de Guayaquil ya no la necesitamos a la señora alcaldesa creo yo que ellos son las autoridades y ellos con errores o con aciertos tenemos que controlar que esas instituciones prevalezcan y que sus autoridades sean las que guíen el destino de la provincia de la ciudad y del país y usted ve en eso digamos que un punto rojo como que puede desinstitucionalizar eso pero yo por las confrontaciones que me había yo le voy a contar un caso de la vida real no estoy haciendo propaganda ningún el día 2 de abril cumpleaños de mi suegro se puso un poco mal se sintió mal hombre de 75 años cumplía 75 años 75 años lo llevamos él vivía solo él es viudo el chofer lo llevó porque se sentía mal iba a ir a la clínica que es donde está su no quería nombrar la clínica donde no donde lo operaron de corazón abierto hace 6 años ahí tiene todo su expediente cuando lo operaron le costó más o menos 180 dólares la operación y 20 días en la clínica había una estructura donde el estado tenía contratos con las clínicas privadas para atender él vivía a 3 cuadras de la clínica y fue se presentó no fue atendido fue a 2 clínicas más privadas tampoco fue atendido ¿por qué? porque las clínicas privadas nos dijeron que ya no tenían convenio y que el estado le debía demasiado dinero fue al IES de los Seibos entró y nunca más salió bueno salió y creo que es el que está en una funda que lo tuvimos que sacar eso pasó entre 11 de la mañana y 1 de la tarde eso le está pasando a la gente común al pueblo a la gente que no tiene un carro para sacar a su muerto ¿por qué pasó eso? porque nos estamos desinstitucionalizando o no había clínicas en los diferentes sectores de este país ya yo no las veo ¿por qué la gente está muriendo de falta de atención en diálisis? porque las clínicas cerraron y no es un problema económico es un problema administrativo es un problema legal jurídico ¿quién empezó con este gobierno? ¿perdón? ¿quién empezó con este gobierno? que no empezó yo no sé si empezó o no empezó estamos viviendo una pandemia yo le quisiera decir cuando pase esto políticamente podemos hablar del enfoque neoliberal o del enfoque socialista de esto y le vamos a hablar con números y en números a mí me apena ver todos los medios de comunicación que me sacan pantallas donde la suma y la resta no da donde los porcentajes no llegan a 100 y no saben cuál es el universo pero sin embargo aquí en el Ecuador estamos diciendo todos los días unas cifras que la verdad no tenemos cómo valorar el número de los contagiados pero sacamos porcentaje según el número de contagiados cuando me dicen que no llegan las pruebas de laboratorio no sé entonces qué estamos viendo todos los días en la televisión y es todos los días en tres horarios entonces esa desinformación nos está creando problemas de ansiedad problemas psicológicos problemas psiquiátricos que la sociedad ecuatoriana y la sociedad guayaquileña va a quedar sumamente afectado sumamente afectado doctora espinosa sí quería preguntarle principalmente que Estados Unidos saliéndonos más del tema del límite nos está hablando Estados Unidos está investigando si es que en un laboratorio de Wuhan se hizo el coronavirus lo reporta el diario El Universo el día de hoy ya se ha rumorado esta situación yo le pregunto es factible una demanda a China lo hemos preguntado a todos los entrevistadores pero es que es importantísimo que todos nos den esta opinión ¿es factible una demanda a China? sí no vamos a llegar a ningún lado pero si alguien la quiere demandar que la demande ¿usted cree que no serviría de nada? en absoluto primero tenemos que arreglar el problema administrativo del Estado ecuatoriano donde hay muchas autoridades que nos damos cuenta que han improvisado con la salud de este pueblo y eso la verdad es que no será Carlos Espinosa yo creo que viendo televisión alemana vi que existen organismos internacionales que están recabando información del Ecuador para demandar la inoperancia de funcionarios y yo creo que hoy todos estamos por la misma causa salvar el Ecuador salvar vidas salir del problema económico pero y los muertos la falta de prevención como suelo decir yo cuando uno prueba un presupuesto como la palabra lo dice es un pre antes de un supuesto yo en noviembre del año 2019 ya escuchaba noticias en Europa que una pandemia iba a afectar la humanidad yo creo que todos ustedes han escuchado que el descongelamiento de los glaciares levantan virus de que han estado dormidos por siglos creo que lo hemos escuchado todos así y ahora alguien nos quiere vender una aventura de que en un laboratorio chino porque porque no se le ocurrió que sea en un laboratorio vietnamita china porque están peleando la administración de del espectro 5G entre China y Estados Unidos es que podemos sacar muchas teorías yo creo que los empresarios de redes sociales los empresarios de la fibra óptica los que venden y administran las plataformas en el mundo que son 4 o 5 personas que las contamos con los dedos de la mano son las más beneficiadas porque el teletrabajo no se practicaba en el Ecuador la telemedicina no se no se practicaba en el Ecuador la teleeducación no se practicaba en el Ecuador ahora se han abierto nuevos mercados y cuando se abren nuevos mercados pasa como lo dije antes esto es contable debe y a ver quién se está beneficiando de eso seguramente los grandes empresarios quiénes impulsaron eso creo que todo lo que estamos conversando vemos Netflix y yo creo que desde hace 6 meses tenemos llena la cartelera de Netflix con problemas de pandemia Movistar y Televisión Española inauguró presentó el largometraje más costoso de la historia de Televisión Española y se llama La Pandemia en el año en noviembre del 2019 entonces yo no creo como decía mi abuelita que todo es casualidad creo que la naturaleza si nos está tirando de las orejas tenemos que reflexionar tenemos que valorar lo que podemos haber perdido tenemos que valorar que en 3 minutos yo perdí a un suegro en 3 horas en 3 horas 75 años de las clínicas que hace 3 años atrás tenían la obligación de recibir a los pacientes hoy las clínicas privadas no tenían por qué recibirlos eso es un problema de política de visión de humanidad de gobierno de estado ya cada uno de los ecuatorianos analizaremos eso pues sí y tenemos que reflexionar mañana cualquier político Mariela que vaya a su canal o a su radio ojalá yo le escuche solo preguntándole solo preguntándole porque yo conozco a un doctor muy cercano a usted alguien que valoro mucho y le pregunte cuál es el plan de salud que tiene para el Ecuador cuál es la estructura de salud que tiene para el Ecuador si se volviera a repetir una pandemia cómo estaría preparado el Ecuador si ya no hay un político que nos hable primero de salud segundo de educación no creo que el ecuatoriano luego de esta de esta experiencia que estamos viviendo podamos podamos privilegiar cualquier algoritmo de la política para poder llevar a la presidencia de la república o los diferentes poderes del estado o la simpatía o la simpatía o el buen léxico no o sea si ya si ya creemos que la buena exposición el buen léxico la retórica es la que nos va la que manda la que manda pues estamos mal estamos mal y pues la pandemia volverá a pasar y la pandemia se llamará políticos y más no lo sé pero ojalá que no lo vuelva a pasar hasta el Ecuador vamos a salir de este problema la humanidad está evolucionando el ser humano está evolucionando todo esto es parte de la evolución del crecimiento del mundo del desarrollo de la tecnología otras visiones la gente joven me preocupa que no sabe lo que está pasando yo gracias a Dios he vivido recuerdo cuando la pandemia del SIDA y como marginábamos a personas que tenían otras preferencias sexuales eso lo viví yo eso lo vivimos nosotros como marginábamos a las personas y hoy a nadie se le ocurre marginar a una persona que tenga otras inclinaciones sexuales otras preferencias sexuales y eso ha pasado hace 25 años recién lo que hemos vivido los ecuatorianos lo que he vivido yo gracias a Dios no se vivirán y la gente joven hoy está contaminada por las redes sociales tienen mucha información y es nuestra obligación definitivamente guiarlos pero no más engaño porque los muertos y el daño que se le ha hecho al Ecuador para mí es monstruoso pero los jóvenes los jóvenes son el 60% del Ecuador totalmente totalmente de acuerdo y le estamos dejando en su consciente y en su subconsciente un gran daño no es quizás no tengan coronavirus pero el daño psicológico de ver morir a sus abuelos y yo veo a mi hijo preocupado de verme que estornude no me lo dice pero lo conozco porque lo que ve en la televisión lo que ve en las redes le llama la atención llama a preguntar cómo está su abuelo cómo está su abuela eso a un niño de 10 años a un niño de 5 años todos los días mostrarle imágenes de muerte hemos hablado de muerte el último mes Mariela solo hemos hablado de muerte el último mes nadie nos da esperanza de nada yo veo todos los canales de televisión y analizo para guiar a mi hijo y le digo mira esto sirve esto no sirve tienes que razonar así tienes que pensar así pero matemáticamente cuando no da el 100% es una operación fallida y ningún canal de televisión está dando información adecuada esperanzadora ya en otros países se están probando medicamentos que escuché al ex alcalde de la ciudad que se está importando acá en el Ecuador yo no escucho esas noticias esperanzadoras abrir la televisión para que en un mes entero solo hemos escuchado muerte ¿qué estamos vendiendo en este país? ¿de qué se están lucrando? porque lo que sí he visto es las campañas publicitarias que salen de medicamentos de instituciones jugando con el dolor del ecuatoriano doctor espinoza le hago la última pregunta ya se nos está acabando el tiempo bastante simple ya queremos que nos dé su perspectiva de padre de familia como he hablado como padre de familia así es nos ha encantado que hable como padre de familia porque nos hemos sentido más identificados sí nombre muy valioso porque también con inteligencia y el sentido como que tiene también en el corazón y eso permite muy valioso sí doctor espinoza la pregunta iba en que muchísimos economistas en este programa nos han dicho nosotros debemos ir a buscar afuera debemos ir a buscar afuera pero yo creo que usted es el que más se ha se ha mantenido en que el problema primero lo debemos arreglar aquí para después pedir ayuda usted dijo que es más problema dirigencial que cualquier otra cosa ¿qué medida usted cree no se ha tomado y es la primordial que se debía tomar o lo que usted cree que deberían hacer inmediatamente o menester que no lo han hecho unificar un discurso unificar un discurso la comunicación es lo más importante en el siglo 21 unificar un discurso no puede ser que todas las autoridades hablen de diferente manera de diferente forma y por diferentes herramientas el señor presidente de la república tiene que dar un solo discurso y un solo vocero oficial un solo vocero oficial pero lo que hemos presenciado es problemas de protagonismo entre autoridades seccionales y autoridades del estado eso no nos interesa eso no queremos queremos que se pongan de acuerdo y que nos digan cuál es el camino que vamos a tomar si tenemos que poner plata para este país si vamos a vender todos los activos del estado si nos estamos dando cuenta que hay muchos empresarios que quieren comprar las refinerías a precio de vaca con peste eso es lo que está pasando tenemos que leer cuál es la propuesta de reforma legal que está llegando a la asamblea porque vamos a vencer el coronavirus pero vamos a morir de hambre según lo que firmemos según lo que nos den el remedio puede ser peor que la enfermedad porque atrás de nosotros se van a crear leyes yo también tuve la suerte de vivir el feriado bancario y pude leer cómo se escribía en la constitución de la república del ecuador que era un salvataje bancario yo pude leer que era una agencia de garantías de depósito yo supe leer que el estado se iba a quedar y que el ciudadano se iba a quedar sin dinero y que el estado lo iba a pagar y yo pude ver cómo los ecuatorianos se fueron sufrían y los que estábamos aquí tratando de salir adelante porque en esa época yo tenía 29 años no destruyeran mis sueños de profesional y pude salir adelante gracias a Dios pero hoy estamos destruyendo los sueños de jóvenes ¿dónde quedan los emprendedores? ¿dónde quedan las microempresas? si hoy estoy viendo estoy leyendo que están próximos a tratar una reforma económica urgente donde quita los subsidios eso lo tratamos en octubre de este año perdón en octubre del 2019 volver a hacerlo no tiene sentido no al contrario lo que estoy diciendo lo que estoy entendiendo es que realmente pues debieron haberlo tratado y dejado allí en octubre es que tenemos que hacerlo ahora se lo va a hacer pero se debió haber hecho en octubre pero ya sabemos lo que pasó se va a volver a hacer pero hay que tener mucho cuidado porque si hoy nos dicen también que dentro de esa reforma vamos a recibir dinero del extranjero para que concesionemos las hidroeléctricas los pozos petroleros y que vengan extranjeros administrarlas sin vender los activos del estado suena bonito no vendo la casa pero la riendo pero así no funciona el estado pues así no funciona el estado otra vez Mariela nos vamos a desinstitucionalizar y el problema que hoy puede enfrentar el ecuador es mucho más grave que el que vivimos en el año 1999 donde hubo la gran quiebra bancaria porque la desesperación de la gente común de nosotros en aquella época era que íbamos al banco y no teníamos para comer hoy los bancos están llenos de dinero y lo único que va a ocurrir después de este virus es cambiar la estructura económica del país nacerán nuevas sociedades nacerán nuevas empresas ya la mencioné hace un momento de qué sectores y el ecuador va a ser diferente sin virus con nuevos ricos nuevos millonarios y los activos del estado seguramente serán de empresarios extranjeros pero y nos inyectarán dinero al estado sí a qué precio al decremento de la fuerza laboral a la pérdida del poder adquisitivo del del ecuatoriano nosotros no podemos imprimir dinero no podemos vender más petróleo tenemos un riesgo país elevadísimo donde se nos cierran todas las puertas de ingresos de los organismos multilaterales entonces por lo que veo es que vamos a vender los activos y yo en contabilidad lo último que me dijeron es que venden los activos los activos no se venden entonces como ya esa fórmula no fue aprobada hace unos meses atrás ahora van por la concesión entonces yo soy administrador pero mi sueldo va a ser 50 millones de dólares por administrar los bienes del estado entonces estamos puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad esto no es un problema de tienda que yo tengo que pasar por la tienda y llevar queso para mi casa y le tengo que abonar un dólar para que me siga dando 5 dólares de crédito que fue el razonamiento brillante que nos dieron los ministros de economía de este país vamos a pagar 324 millones porque tenemos que cumplir la palabra y si pagamos 324 millones nos van a prestar 2 mil bueno esperemos que lleguen los 2 mil los 2 mil pero lo que se pudo hacer con 324 millones era haber salvado vidas y reestructurar los organismos de vigilancia de la salud que tiene el estado como el ministerio de salud pública y ahorita en este momento todo es urgente ahora todo es urgente lo que pasa es que pero tenemos que hacer lo importante también no podemos confundirnos y creer que estamos haciendo lo urgente y dejamos de hacer lo importante cuidado nos equivocamos y hoy por la desesperación el ecuatoriano no cree que lo urgente es lo importante y lo importante es lo urgente y pasa lo que pasó entre el 2 el 2 de abril y el 7 de abril donde hubo una desesperación total del pueblo guayaquileño nos ha dejado realmente con muchas preguntas con muchas inquietudes y obviamente queriendo lo volver a entrevistar muy pronto en este programa doctor le agradecemos muchísimo sí la verdad que sí no no yo 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 soy un ciudadano común y bueno ojalá tenga la suerte de ir en algún momento personalmente porque ahí yo les voy a llevar una sorpresa acuérdense lo que les digo me encantaría cuando ya volvamos a fuego y a la cabina de fuego poder tenerlo también en la cabina de fuego ahora estamos en la casa en la casa sí muy bien gracias Mariela gracias gracias un abrazo muchísimas gracias ingeniero un abrazo cuídense gracias